Muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes ya a todos. Un gusto estar aquí. Veo ahí varias caras conocidas. Es bueno saber que aquí está la comunidad bastante presente. Bien, el día de hoy voy a presentarles un poco la experiencia que hemos tenido por parte de SIA respecto a toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Cuando estábamos viendo nuestra participación en este evento, empezamos a ver las pláticas que ya estaban disponibles, que ya iban estando agendadas, y pues vimos o anticipamos que definitivamente algo de lo que se iba a hablar eran los modelos de lenguaje. Definitivamente esto es algo que está presente y va a seguir presente, como lo mencionaban en la plática anterior. Entonces, pues dijimos, ¿qué podemos aportar a la comunidad del Data Scientist aquí en Monterrey? Dijimos, bueno, llevamos ya varios años, ya prácticamente casi cinco años en SIA, siendo un ecosistema que busca resolver problemas industriales de la región. Bueno, problemas aplicados más bien, no tanto industriales de la región. Y dijimos, bueno, hemos tenido la oportunidad en este ecosistema de platicar con muchas empresas, de platicar con muchas personas, con muchos agentes de la zona, de la región, de escuchar las necesidades que han tenido, los retos. Y dijimos, ¿por qué no condensamos eso, no?, para poder presentarles aquí esa experiencia en estos 25, 30 minutos que tenemos. Y esperar que, pues por un lado, les ayude a confirmar tal vez algunas ideas, muchas de las ideas que presentaré aquí, seguramente ya las han visto ustedes en sus ambientes, en sus empleos. A nosotros, pues les digo, nos ha tocado platicar con una gran diversidad de empresas en estos años. Entonces, pues espero que les sea de utilidad esto que estaremos presentando. Y ese es por un lado. Y finalmente cerraremos la plática sobre algunas lecciones que hemos aprendido, algunos descalabros que tal vez hemos llegado a tener y que espero les puedan ser de utilidad tanto a las personas que ya tienen bastante experiencia como para los que van iniciando en esta carrera de ciencia de datos. Bien, entonces, eso es lo que estaremos revisando. Platicaremos un poquito sobre tendencias. Ahí, pues bueno, creo que está bastante claro la tendencia que lleva, así que no agregaremos mucho a lo que ya han platicado o han leído seguramente. Y bien, primero quisiera empezar con un contexto histórico, con un contexto en cantidad de, bueno, en proporción más bien, de lo que nos ha tocado ver. Esta primera gráfica, aquí quiero, mostramos el porcentaje de todas las necesidades, de todos los problemas, de todas las soluciones que nos ha tocado implementar en estos. Bueno, empezamos en 2019, solo que fue hacia el final de 2019, lo junté todo a 2020, que prácticamente fue cuando se hicieron muchos de esos proyectos. De todo lo que nos ha tocado atender, este es el porcentaje en cada año respecto al total. Es interesante ver, no sé si aquí igual les tocó a ustedes verlo, cuando empieza 2020, por ahí de marzo empieza esta cuestión de la pandemia, empieza la parte del encierro y yo supongo que en ese momento todos creímos que iba a ser algo como la pandemia pasada. No sé a quiénes recuerdan la pandemia que hubo como en 2009, me parece que fue. Recordarán que fue un mes, creo que hubo que encerrarse y no pasó nada. Entonces supongo que todos esperaban que a lo mejor iba a ser algo así y se arrancaron muchos proyectos, se hicieron muchas cosas en ese año. Después, ya que se vio que esto iba a durar algo de tiempo con la incertidumbre de la vacuna, de las mutaciones, pues bueno, de nuestro lado al menos, de nuestra experiencia, empezamos a notar que en 2021 cada vez menos empresas estaban abiertas a querer hacer proyectos innovadores, proyectos que involucraran esta parte de la inteligencia artificial. Y por alguna razón en 2022 nos tocó todavía un bajón bastante grande. Aquí, pues bueno, ahí les servirá a ustedes si les tocó ver algo similar. Uno esperaría el efecto inmediatamente en 2020, pero no, fue hasta, en nuestro caso, hasta 2022. Y en 2023, pues hay un repunte ahorita de las necesidades de las empresas que se nos acercan expresando lo que quieren resolver ciertos problemas ya con inteligencia artificial. Eso, pues, se lo atribuimos bastante a ChatGPT. De hecho, la plática anterior no la escuché completa, pero pues bueno, se platicaba mucho del efecto que ha tenido, de cuántos usuarios, cuánta gente lo estuvo usando. Creo que otro efecto, que a lo mejor no sé si se ha platicado tanto, es que motivó mucho en el ambiente empresarial a que las empresas quieran entrarle ahora sí más en serio a la inteligencia artificial. Algo que a nosotros recuerdo mucho en 2019, 2020, cuando platicábamos con las diferentes empresas, era buena parte de ellas no sabían ni siquiera de qué se trataba esto, ¿no? Tenían muchas dudas, como que no estaban convencidos. Este año es otra actitud más de, oye, no le entiendo, estoy igual que en 2020, pero ahora sí lo quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que mucha gente lo está usando, ¿no? Entonces ya cambia la recepción y eso pues hace que se abran más fácil a poder aplicar todas estas cuestiones, ¿no? Aquí unas primeras reflexiones que quisiera dejar por sector. Nos pusimos a revisar, al menos aquí en la zona, que es donde nos ha tocado atender la mayor cantidad de necesidades, de soluciones. Ha sido, como es de esperarse, muy centrado en manufactura. Después de todo, pues Nuevo León, Monterrey o la zona metropolitana de Monterrey tiene mucha manufactura, ¿no? Seguido de retail, cuestiones de tiendas y, pues, cómo no esperarlo, ¿no? Tenemos aquí varios corporativos de empresas de retail grandes a nivel nacional e internacional, ¿no? Los siguientes, a lo mejor estos no me los esperaba tanto cuando estábamos haciendo la recapitulación y el concentrado de esta información. Por ejemplo, el sector de aplicaciones de Smart Cities, de cómo hacer las ciudades más inteligentes, cuestiones de tráfico, detección de baches. Entonces, haciendo la recapitulación, nos tocó ver que hemos escuchado y hemos tenido la oportunidad de revisar varias de estas oportunidades, ¿no? Seguido, después de salud, logística principalmente, eso, pues, bueno, aunque son el menor número, es interesante ver que se está empezando a querer incorporar todo esto, ¿no? Bien, ya no mencionaré el resto, ahí los pueden ir viendo ustedes para no perdernos aquí en esta parte, ¿no? Bueno, algunas reflexiones que hemos platicado en el equipo. Algunos sectores puede que no tengan la inteligencia artificial como prioridad aún. Todavía nos ha tocado platicar con algunas empresas que dicen no es precisamente ahorita algo que quiero entrarle, ¿no? Pero yo creo que eventualmente todos van a terminar aplicándolo de alguna u otra manera. Aquí la oportunidad es cuando lo realiza, ¿no? También es importante no caer en el, ¿cómo le llamamos? El survival bias, ¿no? El sesgo del sobreviviente, de cierta forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha tocado a nosotros como CIA platicar con empresas. Empresas que dicen, oye, yo tengo esta necesidad. Pero hay muchas otras que si no lo han hecho externo a empresas como nosotros no quiere decir que no lo estén haciendo. Y nos ha tocado platicar con algunas de ciertos sectores que estaba por ahí muy bajo pero que en realidad, por lo que hemos platicado, son sectores que están muy enfocados en desarrollar sus propios equipos. Ejemplo, los sectores, por el lado de finanzas, nos ha tocado platicar con varios equipos y nos dicen, es que yo ya estoy desarrollando mi equipo. Yo empecé a desarrollar mi equipo incluso desde 2019, 2020. Y por lo mismo, ellos no tienen tantas necesidades como otros sectores industriales o otros sectores de la economía, donde dicen, no, yo no tengo equipos. Ayúdame primero a alguien externo y luego ya hago mi equipo. Algo muy interesante es ese efecto. Nos ha tocado cada vez más empresas que empezaron proyectos con nosotros o con alguien más, con otras empresas de la región que hacen este tipo de servicios y poco a poco dicen, como que dicen, esto me funcionó. Necesito crear ahora mi propio departamento. Necesito mi propia gente para empezar a hacer mis propios desarrollos. Y bueno, finalmente el último punto de esta primera parte que quiero comentar es el efecto de la pandemia, hemos notado que hizo a muchas empresas más cautelosas para hacer desarrollos en esta área. Pero sí notamos más interés. Hemos visto que más empresas quieren, pero y por lo mismo se ponen más exigentes. Dicen, oye, esto sé que funciona, quiero que me lo hagan funcionar. Otra parte estadística, ahora por tecnología. Revisamos todo lo que hemos recabado y vimos que de las áreas que más interés hay, al menos y históricamente en total, la visión por computadora, lo cual tiene sentido por el área de manufactura en la que estamos. La manufactura se beneficia mucho de visión por computadora para detección de errores, de pruebas de calidad, monitoreo de personas, condiciones inseguras, etc. Una cantidad grande de aplicaciones que hay por ese lado. El segundo punto es el forecasting o la generación de pronósticos. Este está muy ligado, muy correlacionado con la parte de retail. En retail, bueno, en manufactura también les interesa mucho, les sigue interesando mucho la parte de cómo hago mis pronósticos más asertivos, tener una mejor asertividad. Uno pensaría que esta área que tiene décadas ya estaría súper estudiada, súper resuelta y pues resulta que todavía sigue siendo una necesidad y bastante fuerte. Problemas de clasificación, aquí los separé un poco porque, bueno, visión por computadora pues involucra clasificación de errores y estas cosas. Pero me refiero aquí por clasificación a aquellos problemas donde tenemos datos tabulares que hay que clasificar algo. Aquí típicamente la de las más interesantes ha sido en este año, bueno, incluso un poquito desde el año pasado, rotación de personal, clasificar o tratar de predecir la posibilidad de que un empleado deje su puesto. Ahí está, está muy interesante. Creo que eso da para mayor debate, al menos aquí en la zona. La zona de Monterrey es muy competitiva respecto a otras zonas del país. Hay muchas ofertas, siempre nos están platicando de gente que se cambia y se va a otras empresas porque pues les ofrecen más dinero, ¿no? Entonces ellos quieren, o en general hay varias empresas que quieren saber eso, ¿no? Y finalmente, NLP, como es de esperarse, poco a poco ha ido despertando más interés. Si bien nos tocó escuchar ya hace tiempo, antes del 2023, alguna que otra necesidad de NLP, ahorita es todavía más, como que se dieron cuenta que se puede hacer más con eso, ¿no? Y entonces tenemos más, hemos escuchado cada vez más casos, ¿no? Voy a parar en los siguientes dos, que es capacitación y estudios. Por un lado, capacitación, cada vez son más empresas que les interesa capacitarse, capacitar a su gente y capacitar a, tanto a la parte técnica como no técnica, y estudios o assessments para ver las empresas en dónde están, ¿no? Cómo están parados para empezar a hacer este tipo de desarrollos. Reflexiones aquí importantes. Vemos que hay una fuerte tendencia a empezar a aprovechar los datos no estructurados que hay. Los datos tabulares, pues ya se estaban empezando a aprovechar de alguna u otra forma a través de, al menos de Business Intelligence, Dashboards, Power BI, Tableau, etc. Pero cada vez vemos un interés mayor de, oye, yo tengo cámaras de seguridad, ¿cómo las puedo usar? Oye, yo fíjate que tengo mucho input de texto de mis usuarios, ¿cómo lo puedo aprovechar? Cada vez vemos ese interés que se tiene, ¿no? Como lo mencioné, el interés en NLP ha aumentado con los años, perdón, más en este año. Y respecto a datos estructurados, donde más hemos notado intereses en toda la cuestión de forecasting, como lo mencioné, y rotación de personal. Después, continuando un poquito rápido con las reflexiones, lo de las capacitaciones, cada vez más empresas quieren capacitaciones y no nada más para su personal técnico. Hace algunos años nos tocaba más que, oye, mi equipo de desarrollo quiero que lo capacites en Pandas, en SQL, en Machine Learning usando X plataforma, ¿no? Ahora ya también se está incrementando el interés para capacitar a los usuarios no técnicos o a los perfiles no técnicos, ¿no? A la gente de comercial, de ventas, de mercadotecnia. Ya es de interés inculcarles estas ideas, ¿no? Y bueno, lo de los assessment, cada vez más empresas quieren saber cómo están parado. La IA generativa, aquí particularmente me refiero con esto, IA generativa, a la que genera imágenes. La de texto la dejé aparte en esta oración. Tiene también mucho interés, pero hemos visto que esa parte todavía tiene un poquito de limitantes, ¿no? Cómo aprovecharlo mejor. Bien, respecto a tendencias al futuro, pues bueno, digo, aquí no ahondaré mucho en esta parte. Ya se platicó bastante de los Foundation Models en la plática previa. Ya creo que ya tienen una noción, una mejor noción de lo que son. Entonces, ¿qué creemos que va a seguir pasando? Creemos que va a haber una, que cada vez se van a volver más importantes, obviamente, estos modelos. Pero más que eso, a nosotros, a lo mejor por el lado de desarrolladores, nos va a ayudar a no tener que empezar tantos modelos desde cero ya. No sé si aquí a cuántos de ustedes les ha tocado entrenar redes neuronales desde cero, por ejemplo. Por ahí veo una mano levantada a los demás. Dos, tres, ok. Seguramente sabrán que requiere mucha recopilación de datos. Es algo que no siempre es factible. Y cuando ya estamos en un ambiente o desarrollando aplicaciones empresariales, no cualquier empresa está dispuesta a que le digas, oye, necesito 10 mil imágenes de esto. No, pues me voy a tardar un montón. ¿Cuándo termino? Y ya eso disminuye el interés. O es un punto que puede espantar un poco. No, recientemente nos ha tocado este año hacer un par de aplicaciones donde nos hemos apoyado mucho de estos modelos fundacionales, en especial para imágenes, para reducir o tener lo que le llaman el zero-shot learning, que es aprender sin ejemplos, o few-shot learning, aprender de 10 ejemplos en lugar de 200, 300. También creo que algo que va a cobrar mucha relevancia es los proyectos de open source. Los proyectos open source, estos proyectos que les platico, los hemos hecho con tecnología que está abierta, que está disponible, que no es el clásico GPT o servicios en la nube. Y creo que eso puede llegar a ser más atractivo por la cuestión principalmente de costos y por la cuestión de privacidad. Algo que siempre nos preguntan es, oye, está muy padre esto del chat GPT, pero ¿y qué le pasa a mis datos? Los vas a subir ahí a la nube y es información sensible, no puede estar ahí. Entonces, siempre nos preguntan, oye, eso no lo puedo montar en mi servidor mejor para que mis datos no salgan a la nube. Siempre es una cuestión que nos preguntan mucho. También creo que va a aumentar la necesidad de mayores expertos ya en lo que son foundation models. A lo mejor que entrenarlos desde cero sabemos que es prácticamente imposible por los elevados costos que tenemos, pero sí saber aprovecharlos, es saber cómo puedo usar la cuestión de los embeddings, por ejemplo, para hacer consultas, cómo puedo generar embeddings útiles para las imágenes, usar esto para cruzarlo con texto. Entonces, eso creo que va a ser cada vez más importante, que hay un conocimiento por el lado técnico a los que desarrollan, de cómo aprovechar los foundation models a un mejor nivel, ¿no? Para hacer fine tuning, para hacer este zero shot o few shot learning. Y, pues, bueno, se va a ser cada vez más importante saber eso y, por consiguiente, cómo aprovecharlos mejor, ¿no? Casos interesantes, particularmente nos ha tocado usar recientemente este tipo de sistemas, no sé si lo habían escuchado, el glip o el clip, hay otro que era con C. Bueno, si tienen una oportunidad, está muy interesante lo que están haciendo. Es un modelo que está disponible. Son modelos que ya empiezan a juntar imagen con texto, donde tú le puedes dar prompts, como, por ejemplo, de las manzanas, le dices persona, bicicleta, carro, motocicleta, etcétera. Y automáticamente te va a decir de la lista que le pasaste qué hay en la imagen y dónde está. Para los que les ha tocado hacer visión por computadora, seguramente esto les suena a YOLO y este tipo de redes. El hecho de poder hacerlo ya con una red que descargas y la usas directamente, para mí es súper... A mí me impresionó mucho, ¿no? Porque me ha tocado tratar de resolver esos problemas con las redes tradicionales y podía llegar a ser un dolor de cabeza. Ese es uno de los interesantes. Este se publicó el año pasado y todavía mejor salió este otro, que este permite etiquetar o pedirle cosas, incluso si son datos que no había visto antes, bueno, etiquetas que no había visto antes o casos particulares, ¿no? Poder llegar a decirle ya no nada más oye, aquí hay una banca, una persona, sino decirle dime dónde está el león de la izquierda, dime identificar ciertas partes, ya lo puede hacer directamente, ¿no? Muchas de estas capacidades, pues, están, les digo, están disponibles de forma abierta, ¿no? Entonces creo que se van a volver cada vez más importantes. Bien, otras tendencias, ya no tanto por el lado técnico, es, creo que va a ser cada vez más importante lo que mencionaba ahorita, ¿no? Las empresas ya están teniendo más interés en capacitar a su personal, tanto técnico como no técnico. ¿Para qué? Para que, vaya, para que las personas que no sepan de inteligencia artificial sepan cómo usarla. ¿Por qué? Porque eventualmente va a entrar en alguna u otra aplicación. Entonces necesitan estar empapados de esto, ¿no? Y, bueno, es necesario que las personas, pues, se acostumbran a este tipo de tecnología, ¿no? Y, finalmente, cierro esta parte de tendencias con dos preguntas que, digo, no son tendencias, pero son para reflexionar. Y una de ellas es, ¿nos podremos adaptar, no como personas, sino como empresas, a la velocidad a la que se está desarrollando la inteligencia artificial? Ahí, este, yo creo que sí, pero creo que lo importante es enfocarse o no olvidar las bases. ¿Por qué? Porque lo de arriba, ahorita es Chagipiti, ¿qué tal si después sale otro y otro y otro? Pero el fondo seguramente va a ser el mismo, aunque cambie la presentación, aunque cambie la capacidad. Entonces, pues, creo yo que esa es una posibilidad, ¿no? Igual ahí les dejo la pregunta para que reflexionen. Y, finalmente, ¿cómo garantizamos la estabilidad en IA aplicada? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van con una empresa y le dicen, mira, te voy a hacer este sistema de chat con Chagipiti. Si fueron con, o hicieron algo así hace tres meses, a mí me tocó hacerlo. Y ahorita hace, como mencionaron hace cinco días, ya Chagipiti sacó algo que tumba todo eso. Pues, es fácil que las empresas puedan agarrar desconfianza de esto, ¿no? Porque imagínense, oye, voy a pagar miles de dólares por algo y luego resulta que alguien lo saca más barato y mi inversión, ¿qué pasó? Ya se esfumó, se perdió. Entonces, eso, ¿cómo hacemos ya más del lado de los que desarrollamos esto? ¿Cómo garantizamos cierta estabilidad, no? Que le podamos garantizar a una empresa, mira, pues, sí, a lo mejor te voy a garantizar que va a funcionar al menos cierto tiempo, ¿no? Para que recuperes tu inversión y que no sea como, oye, pues, ya salió algo mejor, ¿no? Pues, ya quita tu proyecto y pon este otro, ¿no? Pues, ese dinero, pues, lo van a ver como perdido, ¿no? Entonces, creo que es un reto importante. Es cómo garantizamos que las aplicaciones que hagamos sean suficientemente estables, ¿no? Por ahí, no sé si llegaron a leer un poco de que a veces reportaban que estaban bajando la calidad de Chagipiti 3 y que le subían a la 4 y que le movían. Y, pues, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, cómo dependes, cómo haces que un proceso dependa de eso sin que se afecte mucho, ¿no? Creo que ahí es donde entran, por ejemplo, soluciones como las que presentó Softec hace un momento, ¿no? Que son soluciones propias que tratan de reducir esa inestabilidad, ¿no? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y, bueno, finalmente, voy a cerrar con lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones nos ha tocado aprender a lo largo de estos ya casi cinco años? Por un lado, ese principio de arriba, seguramente varios de aquí lo tienen bien presente, ¿no? Mejores datos es mejor que mejores modelos. Nos ha tocado más de una vez darnos de topes cuando tenemos que enfrentar problemas donde los datos son de muy mala calidad y por más modelo, o mejor así que por mejor modelo que le pongamos para ese problema, nada más no nos, no, no pega, ¿no? ¿Qué termina siendo mejor? A veces simplemente es, ¿sabes qué? Vamos a recolectar mejor más datos. Más datos en cuestión de, hablando de tablas, si lo viéramos como un problema de datos tabular, más columnas y más filas, ¿no? Más variedad, más ejemplos distintos, ¿no? Eso definitivamente te termina ayudando mucho más que rompiéndote la cabeza por meterle ex-gibus, por meterle la red neuronal más avanzada que se te pueda ocurrir, ¿no? Varias estas lecciones son lecciones que aprendí yo personalmente. Yo vengo de un ambiente académico, como dieron en mi presentación, entonces me tocó darme ahí de topes con esto, ¿no? Manejo de expectativas es otra lección aprendida muy importante. ¿En qué sentido? A veces es fácil asumir que todos conocen de inteligencia artificial y entonces empiezas un proyecto y resulta que el stakeholder no sabía que tenía que tener etiquetados los datos y que es algo súper básico para alguien que conoce, pero para ellos no. Dices, yo creí que tu inteligencia iba a saber cuándo iba a fallar un equipo, ¿no? Sí, pero necesito que me digas cuándo ha fallado para que aprenda. Ah, no, pues no sabía eso, ¿no? Y ya, se complica el proyecto mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, hay que manejo expectativas en el sentido de que hay que comunicar correctamente. Incluso algo que hemos encontrado en SIA es que a veces les ofrecemos hasta un curso. ¿Sabes qué? Se hace el proyecto y te doy un curso gratis. ¿Por qué? Porque necesito garantizar que tienes el entendimiento de lo que vamos a trabajar en este proyecto. Hay que adaptarse también. Es más fácil, creo, nosotros adaptarnos al dominio lo más que se pueda del stakeholder a que sea viceversa, ¿no? Normalmente el stakeholder, pues, anda ocupado con más cosas. No tan fácil le vas a poder hacer un experto de inteligencia artificial. Entonces, mejor de este lado buscamos adaptarnos como podamos. Estos últimos dos otros puntos son más complicados, vaya. Como por ejemplo, hay que mantener la mente abierta. No hay que forzar siempre la IA cuando no es necesaria. Nos ha tocado varios proyectos donde nos dicen, oye, eso se puede hacer con redes neuronales. Sí, pero resulta que si lo haces con visión por computador un poquito más clásica de hace algunas décadas, obtienes casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, más rápido y con menos datos de entrenamiento, por ejemplo, si logras abstraer o observar suficientemente bien, ¿no? Entonces, ¿qué hemos observado que nos ayuda? Hay que tratar de mantener el sentido común en cuestión de, oye, esto no me hace sentido. Hay veces que dices, esto no hace sentido etiquetar 10 mil imágenes y gastar un montón para obtener algo que creo que lo podemos hacer de otra manera. O sea, menos, ¿cómo se dice? Menos flashy, menos impactante, pero obtienes al final el mismo resultado, ¿no? Aquí también es importante elegir, bueno, se conecta con esto, ¿no? Elegir la herramienta adecuada para el problema adecuado. Y el último punto se conecta un poquito con lo que estaba mencionando anteriormente. Como les digo, yo vengo de un ambiente más académico, en un ambiente más académico, y aquí creo que hay varios que comparten ese background, pues cuando, por ejemplo, me ha tocado revisar papers de congresos de revista y un criterio importante es la originalidad. ¿Cómo haces algo diferente a lo que ya se hizo? ¿Cómo es tu aporte? ¿Resuelves algo que no se había resuelto? Ese tipo de cuestiones son importantes. Pero cuando a mí me toca trasladar esto a un ambiente aplicado, un ambiente industrial, comercial, pues me di cuenta que eso era como no la prioridad número uno. O sea, eran beneficios. Dame los beneficios de tu solución. No me importa si lo haces como lo hicieron hace 30 años. Mientras me resuelvas el problema, me lo resuelvas bien, de manera estable, y haya beneficios, eso es lo primero que cuenta. Ahora, no estoy diciendo que no haya que hacer nada original. Más bien el reto, creo, es, ¿cómo haces algo original, innovador? Con beneficios. Creo que esa es la parte interesante que toca del lado, pues de los que estamos del lado más aplicado, pero que no dejamos de hacer este tipo de desarrollos. Y más ahorita con toda esta cuestión de inteligencia artificial, uno ya se tiene que adaptar bastante rápido y ves cómo lo incorporas. Pero les digo, no es incorporarlo por incorporarlo, sino que se justifique con los respectivos beneficios que se puedan tener en la empresa. ¿No? Aplausos. Aplausos. Gracias.